Aquí estamos todavía en el borde de la muralla. Aquí hay una terrecita y veníamos bajando por este lado. Y aquí sale uno a la calle. Esta es Carrer de Joan Ginev. ¿Ven estas casas tan bonitas? Por aquí hay mucho comercio. Suvenir, vea, se vende. Comprala. Pan. Ay, no, pan. Vino. Camones. Lotería. Ah, sí. La casa del formaggio. Productos artesanos, vinos, licores, pasteles de artesanos, pero eso está como cerrado. Que esos artesanos de oveja y cabra. La selección. Hola, la dejo aquí. Ay, ¿cómo ir? Mayamasa. ¿Qué gigante? Ah, ¿cómo? Colmenas de corzo. Ah, mirá. Es corzo. Almendras del terreno. Me da miel. ¿Qué gigante? La casa de la mía. Tapas, bocadillos y platos combinados. Está la calle. Están artesanías. Castillo como la bruja. ¿Cuánto vale? 34,90. Estos de mimbre. Canastas. Dice, ¿cómo se da que son de mimbre? Bastones. Parece mimbre. Medias. Granitas medias. No. Yo las hago. Bolsos, vea. También yo las hago. Vea, espallitas de madera. Vea, un arma. Espallitas de madera. 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 Gracias.